... Nos adherimos a lo que es que no te pase en Buenos Aires, para que no te pase que son familiares de víctimas y víctimas, que en Buenos Aires juntaron esta idea de ir al Congreso para entregar un petitorio, para hacer una carta que va a ser leída ya. Hubo dos marchas muy importantes que tuvieron sus resultados, la llegada de gendarmes, ¿qué evaluación haces de la misma? Bueno, al momento la llegada de los gendarmes no han tenido el éxito que pensábamos, porque los hechos de inseguridad y asesinatos siguieron estando en la ciudad de Rosario, así que esperemos que eso cambie rápidamente. El cuestionamiento fundamental que hacen ustedes es hacia la justicia, hacia la puerta giratoria. Sí, yo te diría que no existe puerta, o sea, ojalá hubiera la puerta giratoria, no existe puerta. Fijate que el Código Penal Nacional no condena a aquel que se fuga, no está tipificada la fuga, o sea que hay que rever muchas cosas sobre cómo estamos legislando y lo que estamos aplicando. Hubo dos marchas muy importantes, Rosario, que convocó gran cantidad de gente, ¿qué crees que pasó en esta oportunidad que la gente no se sumó masivamente? No, a ver, acá vos sabés bien que cuando hay una marcha masiva es por justamente algunos hechos de asesinato que son muy seguidos y evidentemente eso hace movilizar a la gente. Rosario Sangra tenía justamente que ver con eso, con los hechos delictivos de muerte y dolosos, obviamente, que genera mucha conmoción en la gente. Acá es un reclamo ya que en realidad, obviamente, nos gustaría que haya más gente, pero eso no empaña nada. Evidentemente acá estamos, estamos pidiendo por seguridad, por justicia y para que se acabe la impunidad. Uno de los familiares también que sufrió víctima de inseguridad dice que hay un descrimiento en la justicia. ¿Ustedes tienen esa sensación también que la justicia no actúa? No, no actúa, no actúa. No sé si... No sé por qué, pero acá nos está fallando, a todos nosotros nos está fallando porque no es a un caso, no es porque el asesino me va a pasar menor. Acá hay un montón de asesinatos y ninguno, o sea, no llegan a ningún lado o lo sueltan a los cinco años. No hay condenas claras, no hay condenas claras y hasta que eso no cambie, nos van a seguir matando a todos.